¿Qué problema hay? Esa es la historia. Pero aquí viene el problema, y esto es lo que quiero enfatizar, en lo fácil que es dividirnos. Todos sabéis que en psicología se le llama categorización grupal, que es poner categorías. Esto es un método simple que nuestro cerebro utiliza para llevar el día a día, categorizamos las cosas y nos facilita el... ¿Vale? Este es así, este es así. Nos ayuda a tomar decisiones. El problema es que, más que ayudarnos, nos perjudica. Atentos. La categorización grupal es un proceso cognitivo, igual que el primado negativo, en el que las personas tienden a clasificar a otras personas en grupos o categorías, basadas en características compartidas, como la raza, la religión, el género, la nacionalidad, la afiliación política, entre otras. Es una forma natural de simplificar y organizar la información social compleja que nos rodea. Entonces, esto es lo más fácil que hay para dividirnos. Y lo veis, porque esto lo estudiaron en psicología, y es triste ver cómo está en los libros de psicología y cómo lo utilizan día a día. Simplemente con que digan, tú eres del equipo verde y tú eres del equipo rojo, solo con eso dividen a los grupos de gente. Es así de sencillo, así de simple. Ahora pararos a pensar en el sistema que tenemos. ¿Cuántos partidos políticos hay? Está el naranja, está el verde, está el rojo... Todos ellos con cosas muy diferentes. Ahora, lo principal, siempre están de acuerdo. Entonces, lo mismo con el fútbol y con el baloncesto. Uno es el Madrid, el otro es el Barça, el otro va de este, el otro va del otro, da igual que sea tenis. Siempre categorizar a las personas. Entonces, si los categorizamos, ¿qué hacemos? Nos separamos. Tú eres así y tú eres esa. Y nosotros estamos haciendo lo mismo en la resistencia. Tú eres terraplanista, yo soy terraglovista, ya no somos amigos. Tú eres del grafeno, yo soy de la proteína Spike, ya no somos amigos para nada. Entonces, uno saca una propuesta, aunque sea muy buena, y cogen y dicen, no la apoyo, no la apoyo, porque los del grafeno están apoyando esa propuesta. Entonces, a mí ya no me va. Y lo mismo pasa con la tierra plana. Eso es una chaladura de los terraplanistas, no me acerco a esa propuesta. Entonces, con eso nos consiguen dividir muchísimo. Y yo te quiero hacer a ti la reflexión, Mami Rick. Dime tú, así como es necesario este proceso cognitivo de categorización y así, ¿no te parece que realmente está haciendo mucho más mal que bien a la hora de dividir a la resistencia? Absolutamente, claro, porque es lo que hace el sistema y como no nos damos cuenta de que de alguna forma estamos programados aún ahí, hacemos lo mismo. Yo lo veo mucho, ¿no? La oveja blanca, ¿no? Ah, las ovejas, no sé qué. Y tú a ti mismo te llevas la oveja negra, que en el fondo eres oveja también. Y tú dices, claro, en el fondo también tengo mi rebaño de ovejas negras. Entonces, no, no, que no soy oveja. No soy oveja de nada. Yo esto lo veo, por ejemplo, claro, a nivel mental, uno se cree que es del rojo o del verde, como tú has dicho. Pero una cosa es hablar de una forma que se pueda comprender de forma sencilla y otra es creérselo. Pongo un ejemplo muy sencillo. Si tú a mí me preguntas de qué trabajo, y yo soy carnicero del Carrefour, por decirte algo, lo lógico en ese contexto es que te diga yo soy carnicero del Carrefour. Fíjate, yo soy, no yo trabajo de carnicero del Carrefour, yo soy carnicero del Carrefour. Entonces, vosotros sabéis que en el fondo a nivel energético somos uno. Y cuando entiendes eso, todo es uno contigo. Entonces, ¿cómo hay que hacerlo? Vale, yo soy carnicero del Carrefour. Yo lo puedo decir, pero no soy carnicero del Carrefour, soy Marc. Y luego soy un ser humano. Y luego soy un ser vivo. Y luego soy energía. Entonces, si llego al soy energía, digo, coño, todo es energía. Ahí está el somos uno. Si yo soy carnicero del Carrefour, tú eres carnicero del Lidl, y tú eres carnicero del Mercadona, igual no. Yo corto mejor el jamón que tú, que no sé qué. Y ahí te divides. Pero si llegas a ese punto interno de, claro, pero somos energía y podemos conectar entre nosotros, ahí cambia la cosa. Y ahí unificas. Exacto. Ahí está el camino. Y ese son. Ahí es donde está. Y es a donde tenemos que llegar para tratar de unificar. Si no, no hay manera. Fijaros, la categorización grupal puede tener efectos tanto positivos como negativos. Por un lado, puede ayudarnos a comprender y organizar el mundo social de manera que sea más eficiente, permitiéndonos formar esquemas mentales y generalizaciones útiles sobre diferentes grupos. Por otro lado, también puede llevar a estereotipos, prejuicios y discriminación. Exactamente lo que nos pasa siempre. Ya que podemos percibir a los miembros de un grupo como más similares entre sí y diferentes a otros grupos. Prestar atención porque esto es curioso de la categorización. Dice, cuando se produce la categorización grupal es común que se desarrolle una mentalidad de grupo donde los miembros de un grupo se identifican más fuertemente con su grupo y tienden a favorecer a los miembros de su propio grupo mientras desfavorecen a los que perciben negativamente a los miembros de otros grupos. Entonces, esto lo demuestran con muchísimos experimentos en psicología. Es sencillísimo, ¿sabéis? Es sencillísimo. Simplemente con el hecho de decirles a unos que, no, mirad, aquellos son de, digamoslo así, ¿sabes? Aquellos son los que les gusta el fútbol y otros los que les gusta el baloncesto. Y ya tienden, por ejemplo, que lo hacen con experimentos de a ver a quién le dan más comida y les dicen, bueno, servir en estos dos platos pero este, y le dicen, pero este es de este grupo. Y siempre tienden a favorecer al grupo afín a ellos. Siempre, siempre. Nos pasa a todos. ¿Por qué hago esta reflexión y así? Porque tenemos que vernos desde fuera y ser críticos con nosotros mismos si realmente queremos realmente despertar a los demás. Tenemos que empezar el cambio por nosotros mismos, no tratando de cambiar a los demás porque si tú no eres capaz de cambiarte a ti mismo, ¿cómo vas a pedirle a los demás que cambien? Entonces, nosotros mismos tenemos que vernos desde fuera y cuántas veces favorecemos a aquellos que nos caen muchísimo mejor. Yo estoy haciendo lo del canal y me lo estoy aplicando el cuento. Mucha gente y hubo muchos impedimentos y todo diciéndome a la gente que por qué llevaba a determinadas personas a mi canal y así, diciéndome que me bajaba a la categoría, que así perdía suscriptores, que cómo llevas a ese porque piensa de esto completamente lo contrario y digo, mira, hermano, si no lo hago yo, ¿quién cojones lo va a hacer? Si yo no demuestro que yo puedo estar con cualquiera, piense lo que piense, ¿quién lo va a hacer? ¿sabes? Solo traigo a mis afines, solo traigo a los del grupito y entonces, ¿qué estoy demostrando yo? Que soy otro igual que los demás, ¿sabes? Un sectario que solo, en vez de predijar con el ejemplo, lo que hago es hablar palabras bonitas de unidad como hacen todos. ¿Sabéis que todos predican la unidad y a la hora de la verdad les llamos y dicen, mira, hay que hacer esto y dicen, no porque está aquel y si está aquel no voy. Y dices tú, vale, entonces eso de la unidad que decías que era exactamente el eslogan de marketing de aquel día para quedar de guay. Entonces, Marc, me gustaría que hicieras esa reflexión en el hecho de que la gente, ¿cuántas veces dice y tiene? Tú que estás en internet y lo ves, tío. Es que el tema, por ejemplo, Enrique, es que ahora a lo mejor, yo por ejemplo, que tengo menos alcance, yo puedo hacer vídeos y la gente, en vez de reflexionar sobre lo que yo digo, cree lo que yo digo, que no lo tiene que creer, lo tiene que reflexionar. Ya intento yo decirlo de una forma en la que no sea la verdad absoluta. Es verdad, lo vemos. Yo lo veo así, tal, a partir de ahí, tú piensa lo que quieras. ¿Qué pasa? Tú imagínate que yo mañana tengo un alcance de la hostia, pero de la hostia, de la hostia. Si la gente no ha reflexionado, entraremos en colisión, mi comunidad, entraremos en colisión con una comunidad que a lo mejor es amiga, pero que tiene un pensamiento en algo diferente. Entonces, habrá gente de mi comunidad que pensará como yo digo y de su comunidad que pensará de una forma distinta. Tierra plana, tierrasférica, que es un poco el tema recurrente, pues pasa mucho eso. ¿Qué pasa si el día de mañana tenemos que llegar a un acuerdo tú y yo para hacer algo muy gordo? Pues que si mucha gente no está de acuerdo contigo porque se basa en eso, no podremos llegar. Y necesitamos ser todo ese grupo para poder llegar a ese acuerdo, para poder llevarlo a cabo. Entonces, eso es lo que yo veo. Es muy importante constantemente recalcar, reflexiona, cuestionatelo todo, no me creas, simplemente yo te lo comparto y a partir de ahí tú haces la analítica, porque si no, a largo plazo, es que nos va a pasar eso que decías de sectario. A largo plazo al final no llegas a nada, llegas a lo mejor a aumentar seguidores, pero en el fondo ¿de qué nos sirve como tal? Cuando ya la motivación y el propósito que tenemos es global y colectivo, ¿de qué me sirve simplemente a ver si subo seguidores o a ver si me ve más gente o a ver tal? Es que tú lo sabes, llega un momento que le das prioridad a compartir lo que sientes y lo que piensas y tener esa libertad de decir, oye, yo quiero contar esto y me da igual que a la gente no le guste, porque yo quiero contar esto. Si no, me convierto en un tipo esclavo de lo que piensa la gente que me ve y eso es muy frustrante. Y es asqueroso y al final te hace bajarte la vibración porque te dejas llevar por una corriente de pensamiento, ¿sabes? Que al final no te das cuenta de que te está transformando a ti mismo. Si solo te centras en que te mire la gente y en cuántos suscriptores tienes y cuánto voy a ganar, al final te acabas convirtiendo literalmente en muy mala persona y vibras bajísimo. ¡Gracias!